Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Vamos a hablar hoy en esta clase virtual de las relaciones laborales no reguladas en la ley de contrato de trabajo, empleo público, servicio doméstico y trabajo agrario. Van a ser nuestra materia de hoy. Les recuerdo que la presentación de PowerPoint que vamos a pasar para acompañar la clase, un texto nuestro sobre esta materia, van a poder encontrarlo en www.marcelodistefano.com. Igualmente acá abajo les dejo los links para que puedan acceder directamente. Y nos metemos entonces en la materia. Vamos a proyectar el PowerPoint y vamos a ir arrancando. También les voy recordando, ahí tienen nuestras redes sociales y que un podcast también sobre este tema lo pueden encontrar en nuestro canal en Spotify que se llama Fallos y Curiosidades del Derecho. Bien, arranquemos entonces con las actividades no reguladas por la ley de contrato de trabajo. Lo primero que queremos es plantearles lo que dice justamente esta ley de contrato de trabajo. Ustedes arranquemos con la idea de que todas las relaciones laborales, públicas o privadas, están protegidas por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y merecen un marco normativo protectorio. Ahora bien, no necesariamente tiene que ser el mismo marco protectorio para todas. Va a haber algunos casos en los cuales que por la naturaleza de esa relación jurídica, ya vamos a ver cuáles son las particularidades de cada uno de estos tres casos, se requiera de un régimen específico de regulación. Y esto es lo que dice el artículo 2 de la ley de contrato de trabajo. Presten la atención. Dice, las disposiciones de esta ley no serán aplicables a los dependientes de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal, excepto por actos presos que se los incluya. O sea, pueden estar si hay un acto expreso que se los incluyen, pero en principio no son regulados los empleados públicos por la LST, el personal de casas particulares, aunque se reserva el carácter supletorio y los trabajadores agrarios. Vale decir, estos tres colectivos, empleo público, servicio doméstico y trabajo agrario, van a estar excluidos en principio de la ley de contrato de trabajo. Si la ley de contrato de trabajo va a tener carácter supletorio, o sea, si hay algo que no está regulado en el régimen especial del servicio doméstico o en el régimen especial del trabajo agrario, si hay algo que no está regulado y la ley de contrato de trabajo lo tiene regulado, pues entonces se tendrá en cuenta lo que dice la ley de contrato de trabajo. Eso quiere decir supletoriamente. Suple algo que no está en el régimen especial. Ahora bien, esto no se aplica de ninguna manera al régimen de empleo público. La ley de contrato de trabajo no actúa supletoriamente, ni siquiera supletoriamente, en el régimen de empleo público. Bien, y ahora sí nos vamos a meter al régimen de empleo público. Lo primero que tenemos que analizar en este caso es por qué hay un régimen especial en el empleo público. Y esa justificación tiene que ver con que el Estado es uno de los protagonistas de esa relación y que el Estado tiene al menos dos caras. Al menos dos caras. Una, el Estado como órgano público, que custodia el interés general. Y el otro es el Estado empleador. Es el Estado como actúa de empleador de un grupo de trabajadores determinados, de un grupo de funcionarios públicos, servidores públicos, como quieran llamarlo, y actúa con ellos, que actúan para él en relación de dependencia. Por cuenta ajena. A cambio de una remuneración. Y en forma subordinada. Entonces se dan todos los elementos de una relación laboral. Pero está claro que el Estado cuando se comporta como empleador tiene particularidades y por eso requiere de un sistema especial distinto al del resto. Acá tienen una de las características cuando el PowerPoint lea lo después de ustedes cuando Ackerman plantea justamente esta idea del Estado en su rol de interés general. Por eso es la particularidad de este sistema. Les presentamos también en el texto, yo lo voy a decir muy rápidamente, una evolución del empleo público. Arrancamos diciendo que los primeros empleados públicos de alguna manera los que son los antecedentes de la burocracia profesionalizada son las cortes. Son las cortes de los monarcas. Y su virtud claramente era la lealtad al rey. Recién va a aparecer en el Estado moderno la necesidad de una profesionalización de la prestación pública. Y cuando nos venimos más acá, en las democracias modernas, ya en el siglo XX, vamos a necesitar trabajadores del Estado que no sean leales al gobierno de turno, sino que sean leales en todo caso a la función pública y no al funcionario que en un momento determinado por un periodo gobierna una actividad pública. De esa manera, se fue empezando a escindir, de alguna manera, el interés del Estado con el interés de los trabajadores. Había una idea instalada y sigue estando, en muchos países, sigue estando preexistente, que es la idea del unilateralismo, la idea estatutaria, que plantea que lo único que importa es el interés del Estado. Y que la relación de empleo público no es una relación de dos partes, que hay solo una parte, que esa parte es el Estado. Y que ese Estado tiene poder exorbitante, porque ese Estado tiene la obligación de darle respuestas a la sociedad y de custodiar el interés general. No se debe poner al Estado, para esta teoría, en una situación similar a la de los empleadores privados. El empleador estatal, para esta teoría, es todavía más fuerte que el empleador privado, pero además, no hay que limitarlo, porque siempre actúa sobre la base del interés general. Por supuesto que, con el correr del tiempo, se practica una laboralización del empleo público. Y se empieza a plantear que prácticamente no existen diferencias entre el empleo público y el empleo privado. Que está bien reconocer que el Estado va a tener que tener algunas prerrogativas distintas, porque, por ejemplo, en la negociación salarial, el Estado tiene que tener un presupuesto aprobado por el Congreso de la Nación, que a la hora de negociar convenios colectivos de trabajo, definir ante tantos organismos que tiene el Estado quién va a actuar en representación de él, tiene particularidades que hay que tener en cuenta, pero la laboralización del empleo público plantea la asimilación. Dice, bueno, son distintos, pero son similares. ¿Sí? Porque hay una relación laboral de subordinación por cuenta ajena en un trabajo remunerado. También vamos a tener la particularidad, como vamos a ver, de la estabilidad del empleado público. Estas son las dos grandes líneas. El unilateralismo estatutario se plantea dentro del ámbito del derecho administrativo. O sea, la relación no es una relación que protege al trabajador, sino es una relación en la cual se protege al Estado. Y vamos hacia la asimilación del derecho al trabajo, que ha avanzado muchísimo en el mundo y muchísimo en la Argentina también, claramente desde que existe la negociación colectiva en gran parte de los sectores del servicio público. Adelantemos un poco para caracterizar al Estado empleador y a los sindicatos estatales. Esa imagen en que le presento es una cara con muchas caras, una cara que se conforma por muchas caras. Porque cuando hablamos del Estado como empleador, no hablamos de un solo Estado, hablamos de muchos Estados. Podemos hablar del empleo público nacional, el Estado en cabeza del Presidente de la Nación o del Jefe de Gabinete de Ministros. Pero cuando hablamos del Estado y del empleo público en el Poder Judicial, la cabeza de eso va a ser el Consejo de la Magistratura o en todo caso la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El Congreso también tiene autonomía, los empleados legislativos van a negociar con los representantes de ambas cámaras, los presidentes de ambas cámaras. En el caso, por ejemplo, de las universidades nacionales, hay un régimen en el cual es el Consejo de Rectores de Universidades Nacionales, el cual se presenta como empleador. Como ven, los estados provinciales, los estados municipales, no va a haber una sola cara. Y aún en el Estado Nacional, cuando se negocie un convenio colectivo grande, un convenio colectivo marco del Estado a nivel nacional, va a tener una presencia muy fuerte la Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Empleo Público. Pero cuando se negocien, como veremos ahora, convenios sectoriales específicos, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, quienes tengan que estar, van a ser acompañando, estos que les dije anteriormente, los representantes del INTA para poner uno entre tantos otros ejemplos. O sea, el Estado tiene muchas caras. Y a la vez también, caras típicas, ¿no? El Estado, como órgano de aplicación de las relaciones laborales, el Ministerio de Trabajo, que actúa como tercero en las relaciones del Estado empleador y los trabajadores representados por sus sindicatos. Y en ese caso hay otro Estado, que es el Estado-Ministerio de Trabajo, en el procedimiento de la negociación colectiva. Como ven, muchas, muchas particularidades. Por su parte, los sindicatos en Argentina, los sindicatos del sector público, es un colectivo importante, que tiene tasas de afiliación superiores a las medios. En Argentina hay un solo régimen de asociaciones sindicales, en la ley de asociaciones sindicales 23.551, y rige a los sindicatos del sector público y del sector privado. Lo mismo pasa con el derecho a la huelga. No hay una norma especial que limite el derecho a la huelga a los trabajadores del sector público. Solo hay el límite de los servicios esenciales, que vamos a ver oportunamente cuando hablemos de los conflictos colectivos, en los cuales hay algunos trabajadores del Estado que tienen restricciones en el ejercicio de la huelga, porque pueden poner en riesgo la salud, la seguridad de las personas. Lo mismo que sucede en el sector privado, por ejemplo, en la provisión del servicio de luz, o en los servicios de salud, para poner algunos ejemplos. Esos son los dos negociadores, los dos sujetos. El que marca el nivel de especialidad, especificidad de este régimen, es el sujeto empleador, el Estado como empleador. Bien, avanzando también en la materia, vamos a presentarles ahora sí el núcleo duro de este tema, que es el marco normativo del empleo público nacional. Primero, como siempre, la Constitución Nacional, el artículo 14 bis, que reza el trabajo en sus diversas formas, gozará de la protección de las leyes. ¿Sí? Y el trabajo en sus diversas formas, una de sus formas, es el empleo público. Esto que les presento es el empleo público nacional. Y acá les dejo en rojo, abajo a la izquierda, que hay otros sistemas de negociación colectiva en el sector público distintos, entre ellos, por ejemplo, el de las universidades nacionales. Pero me voy a concentrar en explicarles este, para que por lo menos le quede claridad en uno de los sistemas. ¿Qué tenemos? En primer lugar, hay una ley marco reguladora del empleo público, que es una norma de orden público, laboral, que fija los pisos de derechos de los trabajadores del Estado. Esta ley, marco reguladora del empleo público 25.164, viene a cumplir el rol que en el empleo privado cumple la ley de contrato de trabajo. Por eso, la ley de contrato de trabajo no es aplicable en el empleo público, ni siquiera supletoriamente. Esta ley marco establece los pisos de jornada de trabajo, los pisos de régimen de licencia, los pisos de vacaciones, derechos y obligaciones, condiciones de medio ambiente laboral, etc. Se establece mediante una ley de orden público. Y después, tenemos la negociación colectiva. El sistema de negociación colectiva en el sector público tiene un régimen especial, que es la ley 24.185. ¿Qué tiene de especial? Bueno, primero, dedica mucho espacio a la caracterización de quiénes son los funcionarios del Estado que representan al Estado empleador en la negociación colectiva. Lo segundo también es la conformación del sujeto trabajador, porque los organismos del Estado hay pluralidad sindical y confluyen varias organizaciones sindicales. Pero lo más trascendente, para explicárselos en este momento, porque vamos a hablar de esto más adelante cuando analicemos el régimen de negociación colectiva, es que se trata de una negociación colectiva articulada. Se negocia un convenio marco general que se le aplica a todos los trabajadores, a todos los empleados públicos nacionales, y luego se habilita la posibilidad de convenios sectoriales para algunos organismos que tienen características específicas. Entonces, la ley 24.185 es la ley por la cual se negocia colectivamente el empleo público, les recuerdo que en el empleo privado se usa la ley 14.185, 14.215, esta es la 24.185, y además existen dos convenios de la OIT, acuérdense, tienen carácter supra legales, el 151 que son los que inspiraron justamente esta ley de negociación colectiva en el sector público. Bien, acá tenemos entonces armado el marco normativo de empleo público, Constitución Nacional, ley marco regulador de empleo público que reemplaza la ley de contrato de trabajo, orden público laboral, y luego la autonomía colectiva en el convenio colectivo de trabajo que suscriben el Estado Empleador y la representación sindical, acá tienen el 2.14, el 2006, es el actualmente vigente en el marco del empleo público nacional, y tienen también los convenios sectoriales que se negocian siguiendo las reglas establecidas en la ley 24.185. Ese es el corazón jurídico de la negociación colectiva en el empleo público nacional. Bien, recuerden estos elementos importantes ahora del empleo público. Primero, la estabilidad. El artículo 14 bis plantea el derecho a la estabilidad del empleado público, y esto tiene que ver con la importancia de que el empleo público no sea un coto de casa de los partidos políticos, que no sean reemplazados los trabajadores del sector público cada vez que hay un cambio de gobierno, y que desarrollen una carrera administrativa, que tengamos un funcionariado profesional que esté a la altura de las circunstancias, y que defienda los intereses del Estado y no del gobierno, del Estado más allá del gobierno público. Por eso, esta garantía de estabilidad del empleado público implica que no se puede despedir sin causa a un trabajador público, no se puede despedir sin causa. Para cesantear o exonerar, o sea, para echar del Estado a un funcionario público, hay que iniciarle antes un sumario administrativo y demostrar que ha cometido un acto grave, debe ser grave, gravísimo, para que pueda, para que sea cesanteado o exonerado, echado de la administración pública. El trabajador público desarrolla una carrera administrativa profesional. Ingresa a través de un concurso y va creciendo, va subiendo peldaños en su carrera administrativa a través de concursos de antecedentes y oposición. Los antecedentes son la antigüedad laboral, los títulos que realizó, los cursos que realizó. Y la oposición es un examen que se toma para ocupar esa posición donde él debe demostrar que tiene las capacidades para hacerlo y debe competir con otros trabajadores que pretendan ocupar esa misma posición. Bien, hay cuatro tipos de personal en la administración pública. Personal permanente que es el que tiene estabilidad y esa estabilidad acuérdense que la gana por concurso. El personal de planta transitoria que es un personal que se contrata para cumplir una función que no es permanente. El problema es que hay un fraude sistemático del Estado argentino donde se contrata en forma transitoria gente que en realidad se queda permanentemente y eso genera mucha litigiosidad. El personal de gabinete que es un personal que acompaña a un funcionario que lo lleva y se va con ese funcionario no quiere estabilidad son los asesores fundamentalmente y personal de asesoría de Norem que lo hacen como una colaboración para hacer. Bien, vamos a meternos ahora esta clase es una clase que uno entra y sale a los temas muy de golpe en el régimen del servicio doméstico. Acuérdense el servicio doméstico entonces está excluido de la ley de contrato de trabajo pero la ley de contrato de trabajo actúa supletoriamente o sea si hay algo que no está consagrado la ley de servicio doméstico sí va a actuar ahí la ley de contrato de trabajo. Dice la definición se considera trabajo en casas particulares a toda prestación de servicios o ejecución de tareas de limpieza de mantenimiento u otras actividades típicas del hogar o sitios asimilados sí o sea tareas domésticas no terapéuticas sí no puede haber tareas terapéuticas las tareas terapéuticas están por fuera cuando se requiere servicios en un domicilio particular pero es para la atención de servicios de salud o de atención terapéutica ese caso no es servicio doméstico el servicio doméstico tiene que ver con la colaboración en temas de limpieza o similares y están regulados por el marco que vamos a establecer en este momento estamos hablando de un servicio que se da en el hogar en el ámbito familiar miren que que cuestión en el hogar en el ámbito familiar eso implica un montón de responsabilidades y cuestiones particulares y en general en el servicio doméstico no estamos hablando de una empresa que presta servicios de limpieza y que genera un lucro a partir de eso sino que el empleador que es la familia el empleador no se beneficia no genera un lucro a través del trabajo acuérdense que el trabajo por relación de dependencia cuenta ajena y remunerado buscó un lucro un aprovechamiento de ese trabajo en el sentido de la empresa en el servicio doméstico no se percibe un lucro se persigue la prestación del servicio del servicio de limpieza del servicio que se da dentro de la familia dentro de la vivienda de la familia esa es una de las particularidades que tiene este servicio como se da dentro de la familia también exige responsabilidades adicionales bien las modalidades del servicio doméstico la primera es sin retiro como se suele decir con cama adentro se solía decir anteriormente es sin retiro para un mismo empleador y la persona reside en el mismo hogar la otra es con retiro que es el general actualmente en algunos casos es con retiro para un mismo y único empleador por ejemplo una persona doméstico que trabaja toda la semana para un mismo empleador y otros casos quienes prestan con retiro pero para distintos empleadores que es cuando uno contrata a alguien por hora ¿verdad? que trabajan algunos días en una casa otros días en otras casas ¿cuál es el marco normativo? primero como les expliqué antes el artículo 14 bis siempre establece el trabajo en su diversa forma gozará de la protección esta es una de las formas que debe tener protección y después existe un régimen específico que es una ley de orden público laboral que es el régimen especial de contrato de trabajo para personas con casas particulares y también tenemos el reciente convenio 189 de la OIT que Argentina lo ha ratificado y como ustedes saben tiene características de norma supralegal porque es un convenio internacional bien acuérdense que esto se da en el ámbito familiar y acuérdense también que la AFIP desarrolló un sistema simplificado de registración distinto similar a lo que es el monotributo porque uno de los problemas uno de los flagelos más importantes del servicio doméstico es el trabajo informal es un flagelo porque la tasa de informalidad del servicio doméstico en Argentina es altísima y por eso la AFIP implementó un sistema simplificado que realmente es muy sencillo porque el alta temprana los pagos se dan en forma muy similar a lo que es el monotributo porque está claro que el empleador del servicio doméstico muchas veces no es una empresa es otro trabajador que no tiene una estructura de un contador para poder tramitar la relación laboral en el servicio doméstico por eso todo un sistema simplificado que acompaña la posibilidad de la registración y del trabajo como corresponde un trabajo digno con goce de todos sus derechos en el servicio doméstico y en todas las áreas por supuesto de trabajo en la Argentina bien vamos a meternos ahora en el trabajo agrario que es el otro régimen especial acá también lo mismo un régimen especial la ley de contrato de trabajo es solamente en carácter supretorio vamos a ver la definición habrá contrato de trabajo agrario cualquiera sea su forma de denominación siempre que una persona física se obligue a realizar actos ejecutar obras soportar servicios en el ámbito rural mediante el pago de una remuneración a favor de otra y bajo su dependencia persiguir a esta o no fines de lucro para la realización de tareas propias de la actividad agraria en cualquiera de sus especializaciones tales como la agrícola pecuaria forestal apícola hortícola u otras semejantes como ven los caracteres son dos uno la tarea debe realizarse en el ámbito rural el ámbito rural no en la ciudad no en el égido urbano es en el ámbito rural y la segunda debe tratarse de tareas propias de la actividad agraria esta es otra actividad con el flagelo de justamente la no registración bien que dice este estatuto este estatuto genera un régimen de orden público de las relaciones que se dan en el servicio horario ahora vamos a ver pero básicamente regula algunas cuestiones muy particulares por ejemplo vivienda alimentación y traslado de los trabajadores estos son trabajadores que están lejos de sus casas que trabajan en condiciones distintas que muchas veces necesitan una vivienda por un periodo determinado o una vivienda permanente en el campo en el cual desarrollan su actividad que la alimentación es significativa porque van a estar lejos del espacio urbano lo mismo que el traslado para llegar al punto de trabajo por eso es un régimen especial distinto que tiene particularidades porque hay que reglamentar cuestiones que no son tan significativas en los regímenes generales hay un sistema de protección de la remuneración de la jornada de trabajo porque es un sector que ha sido muy precarizado y un fuerte combate contra el trabajo infantil que es un tema estructural que hay que combatir siempre en todos lados pero especialmente en el trabajo agrario también se prevé un sistema jubilatorio excepcional porque el desgaste del trabajo en el campo es mucho mayor y por ejemplo se establece una edad jubilatoria de 57 años con 25 años de aporte cuando le recuerdo que el régimen general es de 65 años con 30 años de aporte acá les presento el marco normativo por supuesto nuevamente el artículo 14 de la constitución nacional tendremos este régimen de trabajo horario de la ley 27.727 y supletoriamente la LST como ley de orden público laboral ambas y si existiera en el futuro un convenio colectivo de trabajo que pudiera existir ese convenio colectivo de trabajo conviviría con estas normas generando normas más favorables por supuesto para el sector además se crean dos organismos uno es la Comisión Nacional de Trabajo Agrario es un organismo que lo compone representantes del Ministerio de Economía de Trabajo de Agricultura de los trabajadores y de los empleadores del área que básicamente lo que hacen es establecer acuerdos salariales regular aspectos dinámicos pero especialmente atiende las cuestiones de tarifas y salarios antes del inicio de cada actividad cíclica y también hay algunas comisiones asesoras a nivel regional y por otra parte les dije que la registración el trabajo no registrado era un problema existe el Renato el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores este es un organismo público pero de administración bipartita entre los representantes de los empleadores y los representantes de los trabajadores que están nucleados en el sindicato UATRE y se financia con el 1,5% de la contribución patronal y el 1,5% del aporte de los trabajadores y tiene un sistema de pago de prestaciones salariales en los momentos en que los trabajadores no están realizando su prestación laboral les recuerdo que como es un sistema cíclico trabajan un tiempo no trabajan otro entonces establecen compensaciones salariales y también prestaciones de salud en el tiempo que no están trabajando en relación de dependencia directa como ven particularidades de una actividad que muchas veces no se da durante todo el año se da en ciclos en intervalos y en momentos determinados y a veces ni siquiera la prestación se da en la misma zona física muchas veces aún para un mismo empleador con diferentes campos en una localidad trabajan en distintos sectores por eso la necesidad de tener un régimen específico para este sector muy bien hemos llegado al final y de vuelta pido que se suscriban al canal que pongan like yo hago un esfuerzo grande para que ustedes tengan estos materiales espero que les guste y les sirven si les gustan y les sirven a mí también me sirve que se suscriban al canal y que le pongan like nos vemos en la próxima clase y y